Buenos días, gracias por acompañarnos en este penúltimo exposición en el seminario del agua, en este caso nos está acompañando la maestra Susana Alonso López, ella estudió su licenciatura aquí en Ingeniería Civil, su maestría es de Administración en Recursos Humanos en la UACH, es docente aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde hace 24 años en las áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería Civil, así que ella es toda una experta en estos temas. Gracias, bueno le damos la bienvenida a la maestra con el tema agua, recursos que debemos cuidar, por favor después de la plática va a haber tiempo para las preguntas, pero nos podrían hacer favor de esperar a que llegue el micrófono con ustedes para hacer la intervención por favor, para que pueda estar grabado en la videoconferencia, bueno adelante maestra, gracias, buenos días y muchas gracias por su asistencia. Agua, recurso que debemos cuidar, sí, es un tema que quizás pensemos muy trillado, hemos escuchado mucho, pero por la panorámica que tenemos tanto a nivel global, nacional como local, lo hemos escuchado pero no lo hemos puesto en práctica, sí, y la inquietud que tuvimos este grupo de maestras que están ustedes viendo sus nombres en la gráfica, la inquietud que nosotros tuvimos es despertar un poquito esa conciencia dormida sobre el tema, sí, siendo el objetivo de nuestra plática darles a conocer, les decía tanto, darles una pasadita por lo que es la situación de la problemática a nivel global, bajando a nivel nacional y aterrizando a nuestra área regional, específicamente puntualmente nuestra ciudad, lo que a nosotros nos afecta directamente como usuarios, sí, este, esta plática va a estar dividida en tres partes, la primera de ella, como les decía, vamos a visualizar un poquito lo que es el entorno mundial y vamos a hacer un pequeño comparativo de lo que es la situación de nuestra nación con respecto al global, más adelante estaremos hablando sobre la disponibilidad que tenemos del recurso del agua en nuestra región, les decía puntualizando exactamente lo que es nuestra ciudad y vamos a proponer, podemos decir así, algunas recomendaciones que nosotros podemos, este, acciones que podemos hacer o acciones que debemos dejar de hacer de lo que estamos haciendo para apoyar la sustentabilidad del recurso, sí, bien, antes que nada necesitamos conocer algunos de los pequeños conceptos que, conceptos que se manejan en estos temas, sí, quizás ustedes que han estado asistiendo al ciclo de conferencias de, de los estudios de, 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 de los estudios del agua, pues ya tengan más o menos definidas algunas de ellas, vamos a hablar de lo que es desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, sí, para que exista el desarrollo sustentable debe de existir el desarrollo sostenible, sí, para hacer también una pequeña separación y esta que sea un poco más entendible, vamos a hablar que desarrollo sostenible, estamos hablando de la situación económica para poder hacer desarrollo, sustentable un, un recurso, sí, vamos a decir que el, 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 la palabra sostenible, estamos hablando de la situación económica de lo que nosotros disponemos para hacer sustentable, en este caso el recurso del agua, sí, si yo quiero educar a los niños en lo que es la educación del agua, entonces yo necesito primero que preparar maestros para poder educar a los niños en ese, en este tema, ¿qué tengo que hacer? invertir para hacer sustentable el recurso, sí, ok, con desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, nosotros vamos a considerar buscar la forma de satisfacer los requerimientos humanos de ahorita, los de nosotros, sin afectar esas necesidades o esos requerimientos que tiene la humanidad en un futuro, en generaciones futuras, o sea, lo que nosotros estamos buscando es que el agua tanto suple las necesidades que nosotros tenemos en este momento, sin castigar el, la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, de eso estamos hablando con sostenibilidad y con sustentabilidad. Otra, otra situación que se presenta en nuestra plática es el, la presión hídrica, ¿sí? ¿Cuándo se presenta la presión hídrica? Cuando los niveles de extracción, ya sea de, pues, del, del, de la fuente de alimentación, sí, del agua, cuando esos niveles de extracción superan a los de su recarga natural. Más adelante vamos a hablar de lo que es el bolsón del hueco, que es el suministro principal de la ciudad, perdón, y por ahí buscando datos, encontrando datos, nos encontramos que se extraen anualmente alrededor de 160 millones de metros cúbicos de agua de este bolsón, nada más en lo que es la región, ¿sí? Y se recarga en un año de muy buenas lluvias, como fue el 2006. En el año 2006, fue un año que hubo mucha lluvia, hubo mucha agua, el bolsón se recargó únicamente con 30 millones de metros cúbicos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una extracción de 160 y una recarga de 30, que representan únicamente el 20% de lo que le sacamos. Aparte de que se alimenta este bolsón de los excedentes de la presa del caballo y de la presa del elefante que se encuentra en Las Vegas, ¿la han visto? Entonces, este, este excedente, perdón, esta, esta diferencia de, de extracción y recarga viene siendo lo que es la presión hídrica de, de nuestros mantos, ¿sí? El estiaje, ¿qué viene siendo el estiaje? Se considera así el nivel más bajo o el caudal mínimo en ciertas épocas del año de los ríos, de todos los suministros que podemos tener de agua, donde nosotros podemos suministrarnos de agua, ¿sí? Y este se presenta normalmente en las épocas de sequía. Este viene siendo el estiaje, los niveles más bajos que podemos tener en los lagos, en los ríos, en las presas mismas. ¿Sí? Seguimos. Ok. Hasta aquí estos conceptos y vamos a empezar a hablar así de lo que es nuestro tema. Les había platicado yo que empezábamos con un panorama global, muy, muy ligero, porque realmente el objetivo es nuestra situación frente al lago, nuestra situación como usuarios, como ciudadanos, frente al recurso. Sabemos que tenemos mucha cantidad de agua, ¿sí? En el mundo. Esta se traduce a 1.351 millones de kilómetros cúbicos, el total de agua. Pero tristemente, de este total, de este total de 1.351 millones de kilómetros cúbicos, el 97.5% de esa agua es salada. Únicamente el 2.5% es agua dulce, le podemos llamar, ¿sí? De este 2.5, nos lo traemos a este otro diagrama de pastel. Y nos damos cuenta que el 69.6, o sea, casi el 70% del agua dulce, tampoco es disponible. ¿Por qué? Porque se encuentran los glaciares, en la nieve, en el hielo. ¿Sí? De ese, de este 100% que tenemos aquí del agua disponible, del agua dulce más bien, tenemos disponible nada más el 30%. Este 30% representa 105 millones de kilómetros cúbicos y son los que nosotros nos tenemos que cuidar, ¿sí? Son los que tenemos que aprender a administrar. El otro 4%, el 4% que está dentro de los 30%, este, sí existe la humedad, pero en lagos, en ríos, en humedad del suelo, en la humedad del aire, las plantas, los animales. No podemos disponer de ella. ¿La que sigue, por favor? En un informe que hizo la Semarnap, encontramos con este pequeño comparativo, ¿sí? Los usos del agua e infraestructura. La población mundial en el último siglo se triplicó, pero la extracción del agua se sextuplicó, ¿sí? Y esta situación ha contribuido al grado de presión, de lo que hablábamos ahorita, de los mantos freácticos sobre los recursos hidráulicos en el mundo. ¿Sí? Haciendo un comparativo, como les decía, con respecto al mundo de nuestra nación, este, los estudios que reportó la Semarnap nos está diciendo que nosotros nos encontramos en el lugar número 36 con, de los países del mundo con mayor extracción del agua per cápita. Entonces, este, pues, si nosotros lo vemos, fueron 92, este, países los estudiados y nos encontramos en el número 36. Ahí andamos. ¿La que sigue, por favor? Ok. Ah, ok. Considerando que la mayor cantidad de agua que se extrae, se utiliza para la producción agrícola, ¿sí? También en la Semarnap nos dieron esta gráfica donde nos está mostrando que México se encuentra en el sexto lugar, pero de territorio para riego. Muchos de los países lo que hacen, y también en México se hace, pero pues quizás no en la medida que se debiera organizar, organizar la agricultura para la cosecha de temporal, para la siembra de temporal. En esta situación, pues, se ahorra tanto como agua como energía, ¿sí? Y se puede, y obviamente, pues, se refleja, se refleja en el costo de la producción agrícola. La que sigue, por favor. El grado de presión sobre los recursos hídricos representa la disponibilidad que tiene un país de estos mismos recursos, ¿sí? Se puede observar que México se encuentra en el lugar número 55 de 155 países evaluados. Se dice que México se encuentra en un lugar, en la tabla de valores, si lo podemos decir de esta manera, en un lugar crítico, porque no tiene la cantidad de agua que tienen otros países. Pero aún, haciendo la comparación, pues, nos damos cuenta que en un 55 lugar, el que el lugar número 55 de 155, pues, estamos mal, pero no tan mal, ¿verdad? No por eso vamos a descuidarnos. La que sigue, por favor. Ok, aquí tenemos una gráfica donde nosotros podemos visualizar más fácilmente, podemos decirlo de esta manera, porque, pues, con colores y mapas es más fácil que con tablas, ¿sí? Podemos visualizar de lo que representa el grado de presión hídrica con respecto al mundo, en nuestro país, ¿sí? Dice que tenemos una presión hídrica fuerte, que es mayor al 40%, y ubicando aquí en nuestro país, pues, nos damos cuenta que sí es cierto, ahí sí es más en la zona norte, la cantidad de escasez de agua, la escasez de agua que, pues, que en el sur. Hay países que, pues, que tienen, pero son puros glaciares, ¿no? Ahí arriba. Tienen mucha agua, pero son puros glaciares, pues, esa no cuenta, ¿no? No la podemos utilizar. La que sigue, por favor, Edith. Ok. Países con mayor cobertura de agua potable. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2004, el 17% de la población carecían del acceso al servicio del agua, de la población mundial, ¿sí? En la próxima tabla todavía no... Mostramos que México se encuentra en el lugar número 90 de 184, pero, no sé si ustedes leyeron por ahí el periódico en esta semana, por ahí el día miércoles, que vino el gobierno, ¿sí? Nos hizo el favor de inaugurar una planta tratadora de aguas, por allá por Anapra. No leyeron el periódico, no vieron la noticia. Ahí nuestro H. Gobernador menciona que Chihuahua, a nivel nacional, es el país que se ubica... Perdón, es el estado que se ubica en primer lugar de abastecimiento de aguas, con un 98% de abastecimiento entre la población y un 92% de suministro de alcantarillado. Entonces, con respecto al nivel nacional, estamos en primer lugar. Y nos quejamos, ¿eh? Y nos quejamos. La que sigue, por favor. Aquí es donde vemos que México se encuentra en el lugar número 90. ¿Sí? Con respecto a nivel global. La que sigue, por favor. Ok. Pasando al entorno nacional. Nosotros tenemos dependencias, una dependencia del gobierno que se llama la CNA o la CONAGUA. Esta se encarga de administrar y de gestionar políticamente los usos del agua. Sí, distribución y lo que es la administración del agua. El cuidado. Más adelante vamos a ver de qué se trata la CNA. Bien. Esta, para estudiar, para tener, se puede decir, un control de la administración del agua, divide, divide a toda nuestra nación en regiones hidrológico-administrativas. Nosotros, aquí nuestra región, está ubicada en la región 4. Esto no quiere decir que somos el cuarto lugar de exceso, de, 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 de falta de agua. No, no. Es simplemente una región hidrológica para su administración. Ellos la dividen de esta manera. ¿Sí? ¿Qué es la CNA? La CNA viene siendo la Comisión Nacional del Agua. Es, como les decía, es la instancia que se encarga de administrar los recursos hídricos en nuestra nación, tanto a nivel federal, como estatal, como municipal. y le apuestan a que con la participación de la sociedad van a lograr el uso sustentable del recurso. Al decir participación de la sociedad, estamos hablando desde el nivel industrial, de educación, de, a todos, todos los niveles de la sociedad. Y la Comisión, ellos estructuran una serie de reglamentos, de propuestas para mantener la sustentabilidad del agua en la nación. Entonces, ellos le apuestan a que con la participación de la sociedad, que esta participación de la sociedad es indispensable para alcanzar las metas que ellos se fijan. ¿Sí? Y que los habitantes pueden dar la continuidad que se requieran las acciones planteadas. En esto es en lo que nosotros vamos a aterrizar nuestra plática. Lo que nosotros podemos hacer para ayudar a la CNA que haya agua limpia en el país. ¿Sí? Por otra parte, considera que el uso sustentable del agua se logra cuando se cumplan estos siguientes aspectos bien importantes. El agua genera un bienestar social, lo sabemos. No sé si ustedes te han visto en televisión por cable. En estos últimos días yo vi un anuncio de una carrera que organizó el gobierno del Estado de México, donde dice que hay países que sus pobladores tienen que recorrer hasta ocho kilómetros para poder obtener un cubo de agua limpia al día. Entonces nos están, bueno, están invitando allá en la Ciudad de México a que vayas y corras tus seis kilómetros por el agua en México. Para que vean que sí hay una conciencia de la problemática, ¿verdad? Luego, dice, el agua genera un bienestar social. Básicamente se refiere al suministro de los servicios de agua potable y de alcantarillado, ¿sí? En la población. Les decía, nosotros, pues, lo bueno es que somos el primer lugar, ¿verdad? En nuestro Estado. El agua proporciona un desarrollo económico. Por ahí al ratito les voy a comentar una... una reflexión que hizo el doctor Salas Plata aquí presente, se lo agradezco, sobre este tema precisamente donde nos dice que es importante antes que pensar en el desarrollo económico de la ciudad, ver en las necesidades y las cantidades de agua que hay en ella, en la ciudad, para ese desarrollo económico. O sea, el desarrollo económico se debe de planear en función de la cantidad de agua que es la que disponemos. Y pues sabemos que el agua se considera como un insumo en la actividad económica. No hay nada si no hay agua, ¿sí? Y tanto como en la agricultura, la producción de energía, la eléctrica, la producción de energía eléctrica o la industria, en la salud. Y el agua se preserva, que viene siendo lo que cierra el concepto de sustentabilidad, preservar el agua, que ésta sea limpia, ¿sí? de buena calidad y suficiente. Si bien se conoce que el agua debe de proporcionar el bienestar social y apoyar el desarrollo económico, la CNA está convencida de que se debe preservar en cantidad y calidad adecuadas para las generaciones actuales y futuras. Ahorita vamos a ver más adelante una gráfica donde se presenta lo que es la geografía o geología, no sé cómo se pueda decir, de lo que es el bolsón del hueco. Ahí nos vamos a dar cuenta de que sí hay agua, sí hay mucha agua en el bolsón del hueco, pero la calidad no es apta para el uso del ser humano. Tiene que ser tratada, tiene que ser... Entonces, vamos a llegar a lo que nos comentaba el doctor Granado, no sé si ustedes estuvieron en su plática, de que lo que se dice, no, el agua se va a acabar y se va a acabar. No, no se va a acabar. Agua hay, existe, ¿sí? Lo que se va a acabar es el agua barata. Eso es lo que se va a acabar. Vamos a empezar a pagar lo que realmente cuesta el recurso, lo que realmente cuesta. La que sigue, por favor. Ok, las acciones que realiza la CNA para mantener o para lograr la sustentabilidad del recurso, pues aquí están, ¿no? Determinar la disponibilidad del agua, que es este agua potable y saneamiento para toda la población. Lograr el uso sustentable. Educar en el agua. Asegurar la preservación de los acuíferos. Aquí es donde, no sé si ustedes escucharon por ahí de un proyecto que se inauguró el año pasado que se llama Cueducto Conejos Medanos. ¿Por ahí llegaron a escuchar algo así? ¿Sí? En esa inauguración, el gobierno del estado nos dijo que uno de los objetivos para la construcción de esa obra era evitar el estiaje. ¿Sí? No, perdón, evitar el... Vuelve a mi Dios. ¿La que te pregunté ahorita? El tandeo, perdón, el estiaje. Para evitar el tandeo. ¿Sí? También ahí comenta que en la ciudad de Hermosillo, en Hermosillo, Sonora, existe el tandeo. Si ustedes han ido a la Ciudad de México, también existe la política del tandeo. ¿Sí? Y de cierta manera, indirectamente, pues nosotros también la estamos sufriendo desde el momento en que te están diciendo que no puedes regar tus jardines de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Que tienes que regarlos de las 7 de la tarde a las 7 de la noche. Y es una especie de tandeo. ¿Sí? Están restringiendo el uso del agua. Y claro que el tandeo, pues más bien se utiliza en las regiones de riego, ¿no? En las áreas de riego para la agricultura. Llevar a cabo la recaudación en materia de aguas nacionales y sus bienes. Solucionar conflictos relacionados con agua. Por ahí me encontré un dato que el primer tratado de aguas internacionales que se hizo fue en 1944, si no me equivoco. Cuando Ávila Camacho era nuestro presidente. Yo sé que no nos tocó conocerlo, no era nuestra época. ¿Sí? De nadie, de nadie. Hubo algunas reformas, pero estamos esperando hace más de 30 años de que exista otra reforma. Y como decía el doctor Granados, esperaremos otros más de 30 años para que se haga. ¿Por qué? Porque en ese tratado, como son aguas internacionales, es muy difícil que tanto los expertos de aquel lado y los expertos de este lado lleguen a un acuerdo. Y se supone que la CNA se la mantiene peleando esto. Bueno, no se supone, de hecho lo hacen. Se la mantiene peleando el recurso para México. Luego, otorgar concesiones, asignaciones y permisos, pues es hablar de permisos, de reglamentos, de todo lo que es política del agua, ¿no? Prevenir, ah, perdón, promover la cultura del buen uso y preservación del agua. Ustedes lo han vivido, como les decía en un principio, lo hemos vivido desde pequeños, no más que de vez en cuando es necesario que nos lo recuerden. ¿Sí? Lo hemos vivido de la cultura del agua. Que no lo llevemos a cabo, pues es otra situación, pero sí la hemos tenido en contacto con esa cultura del agua. Prevenir los riesgos y atender los daños por inundaciones. Prevenir los riesgos y atender los efectos por condiciones severas de escasez de agua. Operar la infraestructura estratégica. O sea, hacer estrategias de la cultura del agua. ¿Sí? Del cuidado del suministro. La que sigue, por favor. Esta es una noticia que me encontré por ahí. ¿Sí? José Luis Luegue, es el... ¿Viene siendo director, doctor? Director de la CNA. A nivel federal, ¿verdad? ¿Sí? Pues es el jefe mayor, pues. De la CNA. Y dio una noticia. ¿Sí? Esta la dio el 3 de abril, esta fresquecita. Donde dice que en los años que suceden al fenómeno de... Que se llama el niño. ¿Sí se acuerdan de qué? Ay, es que el niño. El fenómeno del niño. Sí, es un fenómeno climático. Dice que en los años que suceden a este fenómeno, normalmente se atrasa la época de lluvias. Entonces, es cuando nosotros tendremos un estiaje. ¿Se acuerdan de lo que era estiaje? ¿Qué es estiaje? ¿Cuándo llega a sus niveles? A sus niveles más bajos, ¿verdad? Sí, sí me puso atención la maestra. No, pues es que ella es la que está participando en el... en la misma investigación. Pues tiene que saberlo, ¿ah? ¿Sí se acuerdan? ¿Los niveles más bajos de qué? Sí, ¿verdad? Ok, sí me están poniendo atención. Esto lo lleva a los niveles más bajos de estiaje. Y este no más se presenta, como habíamos dicho en la definición, en las épocas de sequía. ¿Sí? Y por esta misma razón tenemos que tener cuidado en la administración del agua, dijo el señor. El funcionario puntualiza que esa situación afectará más severamente los estados de Sonora y Chihuahua. Sí, ahí estamos nosotros. Así como los que padecen sequía en las zonas del Bajío y La Laguna. Aquí estamos otra vez nosotros, ¿no? La región de La Laguna abarca parte del estado... Bueno, la mayoría del estado de Coahuila y parte del estado de Chihuahua. Insistió en la necesidad de cuidar el recurso, puesto que, aparte del periodo de estiaje, existe una gran cantidad que es igual al 40% de desperdicio, ¿sí? O de fugas normalmente. De la cantidad que se extrae y se suministra a la población, del 100% de la cantidad de agua que se extrae y se suministra a la población, el 40%, ¿ustedes saben lo que es eso? Estaba haciendo un cálculo ahí, de los 160 millones que se extraen por año, se desperdicen 64 en puras fugas. Hay que pensarlo, ¿no? Hay que traducirlo, a traducirlo en gotas de agua, o imagínense. Las fugas que encalzan el 40% del total de líquido que se entrega a la población, ¿sí? Lo que es una problemática muy seria. Y dijo también que no se debe bajar la guardia, por lo que se continuará con los programas de concientización. Este tipo de prácticas es una parte de esa concientización. les decía, pues quizás a nivel muy pequeño, instituto, pero como dice el dicho, ¿no? Gota a gota, el agua se agota. Sí, y también gota a gota, si ahorramos, pues ahorramos una buena cantidad. La que sigue, por favor. Les había comentado que íbamos a empezar a platicar algo sobre el nivel global, a nivel nacional. Vamos a ir aterrizando a nivel local. ¿Sí? También les comentaba que el principal suministro de agua que nosotros tenemos aquí en la localidad es el Bolsón del Hueco. También nos llega aguas del río Bravo, pero esa se utiliza exclusivamente para agricultura. No hay plantas que traten el agua y la potabilicen para el uso de la población. Este Bolsón del Hueco es compartido con tres estados. El Estado de Nuevo México, ¿sí? El Estado de Texas y el Estado de Chihuahua. Es más gringo que mexicano. ¿La que sigue, por favor? Acercándonos un poquito aquí a lo que es el Estado, el Bolsón del Hueco en la parte mexicana se llama Bolsón del Valle de Juárez. Aquí está ubicado más o menos lo que es nuestra ciudad, Ciudad Juárez, lo que es el Bolsón y aquí está un poquito más ampliado, ¿no? Acá está la Sierra de Juárez, que aquí es donde se hicieron una serie de estudios, un grupo de maestros, investigadores, expertos de agua aquí del... en geo... ¿cómo se llama el departamento? ¿Cómo? Ya se me encuentra peor. De información geográfica, sí. Sí. Ah, el centro de información. Y este... Ellos hicieron una... una investigación donde encontraron datos muy interesantes que vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Aquí es donde les estoy mostrando lo que les decía, lo que es la estructura del Bolsón del Hueco, ¿sí? Esta parte de aquí es el agua de la que nosotros hemos estado disponiendo todos estos años. Pero esa agua fresca se está acabando, ¿sí? Y conforme va bajando el nivel de esa agua fresca, pues la calidad del agua va empeorando. Es obvio, ¿no? Es lógico. Vamos llegando al fondo. Y como les decía, sí, hay una gran cantidad de agua, imagínense. ¿Sí? Y existe una gran cantidad de agua, nada más que el problema que esta agua es salina, es salada. En... Por ahí en una plática que también estuvimos aquí presentes, el doctor Saras Plata nos decía que para desalinizar, desalinizar el agua se requieren de plantas con una inversión de alrededor de 8 millones de dólares. Entonces, pues en un futuro cercano como que es muy difícil que nosotros la tengamos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues buscar otros, otros lugares de donde abastecer el agua a la ciudad. ¿Sí? Y... Ah, ok. Aquí es donde les, lo que les comentaba, ¿no? De que se extraen 160 millones y se recarguen un buen año de lluvias, 30 millones que representan el 20%. El nivel de agua se abate por medio... Ah, un promedio... El nivel de agua del bolsón del hueco se abate en promedio por año dos años... Dos metros, perdón. Nadie sabe qué cantidad de agua tiene el bolsón, pero sí se sabe lo que se va abatiendo por año. Se ha logrado, gracias a la educación en el agua, ¿sí? Y a la conciencia de los ciudadanos que la población juarense reduzca su consumo de agua de 400 un litro diarios a 263. Es un logro, es un logro realmente. La que sigue también. Aquí tenemos una gráfica de... del crecimiento de la población. Nosotros estamos ahorita en el año 2010. Tenemos alrededor, y sí lo tenemos alrededor, según esta estimación, tenemos alrededor de dos millones de habitantes en la ciudad. Se tiene estimado, si no siguen tantas bajas, que para el año 2020 seamos alrededor de medio millón más. En 10 años, medio millón de habitantes más. Hay que pensar lo que representa la cantidad de agua. la que sigue, por favor. Aquí es donde les comentaba, que informática, se me pasaba la palabra. Es lo que les comentaba, estudios recientes. La universidad, obviamente, tiene expertos, ¿verdad? Expertos en agua, expertos en geología, en hidrología, ¿sí? Y estos se dedican a estar estudiando de dónde podemos suministrar el bienestar a los juarenses. ¿Sí? Entonces, una serie de investigadores, una parte de investigadores hicieron un estudio en lo que es cerca de la Sierra de Juárez. El estudio se titula Agua en la Sierra de Juárez Geoinformática Aplicada a la Prospección de Acuífero. ¿Lo entendieron? Sí. De hecho, este estudio está publicado en una de las memorias, si no me equivoco, ¿es la del año pasado? ¿Sí? ¿El año? ¿El volumen? Sí, cuatro. ¿El volumen? ¿Cuatro. ¿De qué? ¿El volumen tres? ¿Fue el volumen tres? Ok, está publicado en el volumen tres de las memorias de las conferencias de estudio del agua que ustedes lo pueden conseguir en la biblioteca universitaria? En la, no en la biblioteca, en la librería universitaria, perdón. Y ahí pueden ustedes, este, pues, ver ya todo el desglose de la investigación que hicieron los maestros. Pero lo que yo sustraje de ahí fue que, lo que me impactó es que existe una serie de acuíferos, ellos, ellos le encontraron, pues, que existe una serie de acuíferos colgados en el flanco oriental de la sierra. constituidos por conglomerados terciarios, manantiales localizados en la parte baja y manifiestan estos el nivel, un nivel de freático perene, o sea, que hay agua, que hay agua desde hace muchos años. Uno de los doctores también comentaba que hace cinco mil años todo esto era agua, eran lagos, grandes lagos. entonces, ellos, donde, donde encontraron esta agua es donde hay como una especie de colchones de arena o de esponjas de arena, no sé cómo lo podamos interpretar, donde el agua se, se filtró y ahí está guardada. Entonces, ellos le apuestan a que es una, 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 sí, pues una reserva barata, se puede decir, porque está cerca, está cerca de la región, sí, y le apuestan a que también, a que puede suministrar de un 2 a un 12% de la población de agua, el único problema es que ellos estiman que es nada más de 1 a 2 años. Estaban hablando de una, de un, en un panorama pobre, ¿verdad? Un panorama, un panorama triste, podemos decirlo, de 6,500 familias, pero un, en un panorama, en un panorama más optimista de 40,000 familias con un promedio de 4 integrantes por familia. Quizás, digamos nosotros, ay, pero de 1 a 2 años, pues es muy poquito, ¿verdad? Pero entre este 1 y 2 años que nosotros no le estamos sacando agua, extrayendo agua del bolsón del hueco, entonces este puede subir sus niveles de agua potable, bueno, no potable, suministrable a la ciudad, ¿sí? Entonces, pues es una de las posibilidades que ellos pudieran, que se pudieran tomar, ¿no? Y existe una posible solución, como les decía, ¿sí? La panacea, el acueducto Conejos Médanos. Este se encuentra como a 23 kilómetros de Ciudad Juárez. A pesar de que se encuentra a 23 kilómetros de Ciudad Juárez, hubo una inversión muy pesadita, muy buena la inversión, y este, se tuvieron que instalar 70 kilómetros de tubería para poder canalizar esa agua que se está extrayendo del bolsón de la Mesilla. El bolsón de la Mesilla se encuentra, es la que se encuentra a 23 kilómetros de Ciudad Juárez, dicen los datos, y ahí se construyó esta obra, ¿sí? Este acueducto, este, fue, pues, fue realizado con inversiones de diferentes sectores, ¿sí? De hecho, se privatizó, se privatizó el agua que se obtiene de ese bolsón, el contrato dice que son 10 años, si no me equivoco, ¿verdad? Se le dio la concesión a un señor muy rico de México, no quiero decir nombres, pero es el dueño de Telmex. ¿Sí? Que lo más triste es que en un comunicado de la CNA dice que esto se prometió, ¿verdad? Que iba a estar en funcionamiento desde mayo del año pasado. Para agosto del año pasado se inauguró la obra, ¿sí? Pero aún sin estar en funcionamiento. Se prometió que iba a estar en funcionamiento al 100 en octubre. No estaba en funcionamiento, ¿sí? Para en enero de este año el señor Slim, ah, ya dije nombres, el señor Slim se le ocurre y nos nos sube en un 3% el costo del agua que él está extrayendo de nuestra región, ¿sí? Nos está vendiendo nuestra agua y todavía aún sin dárnosla le sube. pero pues bueno, son los acuerdos que se hacen, ¿verdad? Y este proyecto de acueductos conejos medianos va este lo que va a permitir es que se recargue el bolsón del hueco, ¿por qué? Dice que va a suministrar si me aquí está dice que va a suministrar que va a inyectar mil litros por segundo adicionales a los cinco que se inyectan a la red de la frontera, a la red de la ciudad, ¿sí? Esto no se va a reflejar a la hora de que nosotros vamos a abrir la llave del agua. Lo que va a pasar es que estos mil litros que se van a extraer del bolsón de la mesilla van a hacer que descanse un poco el bolsón del hueco. Entonces se van a apagar no tengo aquí el dato pero se van a apagar una serie de 23 pozos que está en agua del bolsón del hueco y se va a traer esa agua del bolsón de la mesilla. Entonces nosotros vamos a abrir la llave y la presión va a ser exactamente la misma pero el bolsón va a descansar un poco el del hueco. ¿Sí? El gobierno del estado como data va a estar pagando 7 millones de pesos por el agua que se va a extraer mensualmente. ¿Para qué? Ah, aquí está más o menos la ubicación de lo que es el bolsón del hueco aquí está Juárez ¿sí? El bolsón del hueco y el bolsón de la mesilla. Si se fijan ustedes este es más gringo que mexicano ¿se fijan? y este pues en proporción pues es un poquito más mexicano que guingo. La que sigue por favor. Ah, aquí están las rebombantes fotografías de la de la inauguración del del acueducto Conejos Medanos, ¿no? Fue una fuerte inversión y dice la obra inyectará los mil litros por segundo adicionales a los cinco mil que recibe la frontera por diez años esa concesión que se le dio a este señor. La que sigue por favor. Aquí es donde viene una reflexión del doctor Salas Plata ¿sí? Experto, maestro, investigador de aquí de la universidad de nuestro instituto donde él dice que es necesario que el bolsón de la mesilla de donde se esté extrayendo el agua para Ciudad Juárez donde se apuesta que se va a sustraer se administra con una política de manejo sustentable del agua y no sólo con una óptica de desarrollo económico es lo que les comentaba ahorita, ¿sí? Hay que ver primero la sustentabilidad que la sostenibilidad en este caso crítico, ¿no? Lo importante es tener una política de manejo sustentable del agua privilegiando la capacidad que tienen los mantos en la región antes de pensar en el desarrollo económico y aquí viene una verdad muy grande y muy cierta, ¿no? Si no se logra esto el bolsón de la mesilla si no se logra esto y el bolsón de la mesilla se administra con la misma lógica con que se administró el bolsón del hueco lo único que va a suceder es que vamos a inaugurar esto fue antes de agosto antes de que se inaugurara se inauguró pues el inicio de lo que va a ser el agotamiento futuro de este nuevo acuífero que es el bolsón de la mesilla o sea que tenemos que cultivarnos en el agua ¿sí? Tenemos que hacer conciencia del uso del agua les digo a todos los niveles a todos los niveles la que sigue por favor la Comisión Nacional del Agua da muchas 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 propone muchísimas acciones para mantener la sustentabilidad del agua tomé algunas que otras no todas donde nos dice que nos recomienda la reducción de pérdidas físicas o sea lo que viene siendo las fugas acuérdense que se fuga el 40% del total en el uso público urbano concientizar la concientización social del usuario o sea que nosotros seamos conscientes de que si desperdiciamos agua y te van a ver por qué y educar en la cultura del agua ¿sí? modernizar el uso del agua en el sector agrícola procurar procurar tener la tecnología los ciclos de cultivo atemporal no sé de muchas maneras se puede hacer construcción de plantas de tratamiento de agua superficial del río grande acuérdense que Estados Unidos nos proporciona una buena cantidad de agua la cual se utiliza únicamente en la agricultura pero si se puede promover la construcción de plantas de tratamiento de agua para que esta agua sea potable sea utilizable por nosotros el intercambio y el reuso del agua ahorita vamos a ver algo de esto utilización de la tarifa real porque nosotros no estamos pagando lo que realmente nos cuesta cada litro de agua como medida para el manejo de la demanda y a futuro acuérdense que necesitamos 8 millones de dólares por planta dice el doctor al futuro de la desalación del agua que tiene salobre del acuífero del Valle de Juárez o del Bolsón del Hueco acuérdense que era una buena cantidad de agua pero toda desalada la que sigue por favor y aquí quizás pensamos que el agua que podemos ahorrar es muy poca ¿sí? pero si sumamos un litro que pudiéramos ahorrar en el gasto del agua personal diario y la sumamos la de toda la ciudadanía pues se traduce en una buena cantidad algunas recomendaciones que sugieren como cerrar la llave mientras nos enjabonamos las manos las manos o mientras se afeitan no puedo decir nos afeitamos mientras se afeitan o mientras nos lavamos los dientes imagínate cuánto tiempo podemos perder de agua ¿sí? cuánta cantidad de agua podemos perder en no sé dos minutos que duramos lavándonos los dientes un minuto ¿sí? con la llave abierta pues ¿sabían ustedes que una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto? ¿sí lo sabíamos? la que sigue por favor aquí dice dúchate con regadera la ducha es la regadera ¿verdad? en lugar de bañarnos en bañera y hay que cerrar la llave mientras nos enjabonamos vas a decir ay pero hace mucho frío ¿verdad? en el tiempo de frío pues mete el calentón al baño ¿verdad? no de menos ¿sí? cerrará una media de 150 litros cada vez me comentaba un maestro decía bueno ¿y puedo ahorrar la bañera invitando a mi novia a bañar conmigo? ya nomás hice una regadera le digo no eso ya no se vale le digo la que sigue ese consejo no lo sigan bueno no digan que yo lo dije no digan que yo lo dije dice no usted ha salido en oro como cubo de basura para eso pues hay que colocar una papelera ¿sí? recordando otra vez que los tanques los tanquecitos de los inodoros pues sirven de 6 a 12 litros de agua cada vez que nosotros bajamos esa palanquita que sigue por favor los electrodomésticos se deben de usar con carga completa ya sea lavar lavadora si tiene lavadora de trastes ¿sí? para y luego no dejar la llave abierta para que se enfríe el agua si yo necesito enfriar agua no sé se me ocurre por ejemplo hay airecitos que se les echa el agua fría y sale el aire frío si se han fijado así los hay ok pues en lugar de esperar a que salga el agua fría de la tubería pues ya no una jarra y la meto al refrigerador y ya está hasta más fría ¿verdad? o cuántas veces y díganme ¿quién no lo ha hecho? que levante la mano el que no lo ha hecho ¿sí? que abre la llave y espera que salga el agua caliente en invierno ¿quién no lo ha hecho? ¡ah! entonces lo que podemos hacer es poner una cubeta ¿sí? juntar esta agua y esta la podemos utilizar no sé para la limpieza de la casa para el riego de las plantas no sé no es difícil es nomás jalar la cubeta y ponerla abajo de la regadera mientras sale el agua caliente ¿sí? reparar las llaves y evitar que goteen ¿sí? se ahorrará una medida de ciento una media perdón de ciento setenta litros de agua al mes ¿sí? casi un tambote eso de basura casi hay que cerrar las llaves siempre que no las usemos ¿cuántas veces no hemos visto que se lavan los trastes y mientras se está tallando el plato la llave sota abierta y luego que no se le despega todavía estamos ahí y la llave abierta entonces podemos ahorrar hasta doce litros de agua por minuto ¿qué sigue? aquí utilizar el agua sobrante de las jarras de las comidas o podemos juntar también el agua para lavar las verduras la lechuga todo aquello y regar las plantas o lavar el plato el patio podemos regar el patio con esa agua ¿sí? lavarlo no necesariamente tiene que ser completamente limpia ¿qué le sale a las verduras y a las frutas? pues tierrita ¿no? la que sigue por favor utilizar tanques en los baños de doble carga no sé si ustedes han observado en algunos de los baños de aquí del instituto tienen tanques de doble carga ¿sí los han observado? es muy difícil y más ahorita como se encuentra la economía de los hogares que pues que cambiemos el tanque ¿verdad? que cambiemos el inodoro pero se recomienda introducir una o dos botellas de plástico llenas de agua en el tanque para ahorrar en cada descarga esta es una medida muy práctica y muy buena creo yo ¿la que sigue? por favor siguiendo estos consejos básicos ahorraremos mucha agua acuérdense como les dije al principio gota a gota el agua se agota pero también la podemos ir este ahorrando si podemos hacerle el favor a nuestro planeta corriendo la voz y recomendar estos sencillos pasos que podemos nosotros seguir haciendo ¿sí? ahorita les vamos a a pasar un pequeño video que quizás lo vean ustedes muy drástico pero podemos llegar a esto gracias año 2050 acabo de cumplir los 40 pero mi apariencia es la de alguien de 55 tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua creo que no me queda mucho tiempo recuerdo cuando tenía 15 años todo era muy diferente había muchos árboles en los parques las casas tenían hermosos jardines y yo podía disfrutar de un baño de regadera por una hora ahora usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiarnos la piel antes todas las mujeres lucían su hermosa cabellera ahora debemos afeitarnos la cabeza para poder mantenerla limpia sin agua antes mi padre lavaba el auto con el chorro de la manguera los niños de ahora ni siquiera saben para que sirve una manguera recuerdo que había muchos anuncios que decían cuida el agua aparecían en la radio la televisión periódicos pero nadie los tomaba en cuenta pensábamos que el agua jamás se podía terminar mas ahora todos los ríos presas lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o habitados la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran de 8 vasos al día por persona adulta yo solo puedo beber medio vaso la ropa es desechable con lo que aumenta grandemente la cantidad de basura hemos tenido que construir de nuevo letrinas como en el siglo pasado yo vivía en el desierto cuando niño pero nos mudamos por la falta de agua al principio la llevaban de muy lejos en camión y cisterna pero era muy costosa y solo los ricos podían pagarla la gente de pocos recursos tomaba agua contaminada muchísimos murieron de infecciones gastrointestinales enfermedades de la piel y de las vías respiratorias no hay industrias ni talleres por lo tanto hay desempleo uno de los pocos lugares para trabajar hoy son las plantas desalinizadoras donde algunos obreros prefieren recibir agua potable en vez de salario existen asaltos con el único propósito de apoderarse del aljibe con agua la tasa de mortalidad entre niños y ancianos es enorme a causa de problemas renales deshidratación enfermedades virales e infecciosas mis padres y dos de mis hijos ya no están conmigo por esas causas murieron los científicos investigan pero no hay solución posible no se puede fabricar agua el oxígeno también se ha degradado por falta de árboles lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones se ha alterado la morfología del espermatozoide de muchos individuos como consecuencia los niños nacen con insuficiencias mutaciones y deformaciones el gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos 137 metros cúbicos por día por habitante adulto la gente que no puede pagar es arrojada de las zonas ventiladas que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar no es de buena calidad pero se puede respirar la edad promedio de vida es de 40 años en algunos países quedan manchas de vegetación que son fuertemente custodiados por el ejército el agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado más que el oro o los diamantes aquí en cambio casi nunca llueve porque no hay árboles y cuando llega a registrarse una precipitación es de lluvia ácida las estaciones del año han sido severamente transformadas por las pruebas atómicas que se hicieron en el siglo XX entre otras causas se advirtió entonces que había que cuidar el medio ambiente cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven le describo lo hermoso que eran los bosques le hablo de la lluvia de las flores de lo agradable que era bañarse y poder pescar en los ríos beber toda el agua que quisiera y lo saludable que era la gente ella me pregunta papá ¿por qué se acabó el agua? entonces siento un nudo en la garganta no puedo dejar de sentirme culpable pertenezco a la generación del derroche hasta apenas 25 años se nos advirtió gota a gota el agua se agota y no quisimos tomarlo en serio muchas gracias por su atención aquí en la guasijota hay algún en la guasijota hay algún este programa que estén haciendo para para hacer todo esto posible o sea la hora en las letrinas poner más carteles del agua a lo mejor el riego hacerlo con agua este no sé tratada de los campos algo por el estilo que yo sepa se toman algunas medidas como los los sanitarios con las descargas de líquidos y sólidos que están separadas creo que el agua que se junta aquí en la en el pozo este que tenemos aquí luego saliendo se utiliza para el riego de los jardines creo que es ah por ahí había un proyecto de sanitarios secos no si pero así como que una campaña de concientización creo que no creo que es un buen proyecto gracias por la idea gracias alguna otra pregunta el de lápiz en la oreja si te veo si te veo no pues no pero ya dijeron a darle no pues de antemano que conocer el estudio que hemos llevado ya pues semanas atrás por las conferencias porque como se dan cuenta esto ya no es un juego simplemente aquí en Juárez ya tenemos un horario donde la presión es mínima solamente las mañanas y las noches hay una presión estable ya lo que es en mediodía uno se le es difícil bañarse por la poca presión que hay en agua considerando que vivimos en una zona desértica no vas a querer sacar aguas de las piedras así es pero además no puedes reconocer lo que están haciendo porque pues es muy fácil decirlo pero es más difícil hacerlo claro que sí gracias por tu comentario yo quiero hacer dos comentarios uno de los recursos que se han usado con más efectividad en algunas partes del mundo es reducir la presión del agua y a todo uno le choca eso porque entonces no puede tirar todo el agua que podría tirar sobre todo a la hora de baño sin embargo es un recurso muy efectivo y pueden hablar hasta 70 o 60% del agua de una casa que se restringe en las posiciones del agua y el sistema sobre todo las regaderas venden ya unos aditamentos chiquiritos gracias por favor precisamente en nuestros lugares difíciles que duren porque la saldidad del agua los tempranales pero si hace cuentas sale más barato cambiar ese aditamento una vez al año que el costo del agua porque la saldidad estamos hablando de reconozca agua sin el gusto de invierno al otro lado entonces nosotros tenemos 37 grados usamos agua a 20 22 grados que no es tan fría durante un minuto o cerramos el agua mientras nos enjabonamos y entonces nos vamos a enfriar un poquito un minuto y nuestro cuerpo pierde calor en ese minuto y va a requerir en un diferencial de 15 grados va a requerir de 70 calorías para recuperar la temperatura perdida alguien dirá bueno eso no beneficia no ayuda en nada pues saquen la cuenta 70 calorías es el que va a entrar una tortilla no soy médico y me especializo en ave y me calorizo es una tortilla que no están comiendo pero que están gastando por así decir y si usted hace un gasto extra de 70 calorías diarias durante un año pierde unos 4 kilos ahora vamos a bañarnos con agua fresca por así decirlo y son muchos los factores pero ese que te dio beneficio doble te dio beneficio de ahorrar agua por un lado te dio beneficio de ahorrar energía gas o electricidad lo cual ya repercute favorablemente su bolsillo tendría un tercer beneficio de salud de una persona que si hace eso durante todo un año a la mosquita unos cuantos kilos que le sobren o a la mejor evita ganar esos cuantos kilos que le puedan hacer y la maniobra es sencilla y pruébenla hay un espectáculo muy interesante aquí en Juárez ahí en el parque de las Ligas donde hay una fuente y si ustedes van en invierno los chanates esos negros se bañan en esa agua y no creas que le ponen agua caliente es un super ejemplo de lo que posiblemente podríamos nosotros intentar y no los ves enfermos ni con catarros ni nada todos se bañan y se pelean por bañarse en agua helada el agua está como a 6 o 7 grados y se bañan tranquilos pueden probarlo ¿alguien más? gracias bueno felicitar a la maestra Alonso por su exposición gracias hemos tenido ya con con estas dos dos conferencias con relación muy enfocadas a la conservación del agua pero con diferentes enfoques ¿verdad? que vienen de del interés de la imaginación del talento de cada uno de nuestros investigadores entonces han sido muy complementarias y nos han ilustrado nos han ayudado mucho en este en esta adquisición de la cultura del agua que tenemos que tener así que felicidades a la maestra felicidades a la doctora Adit Flores por por la conducción del seminario en este en esta época ¿verdad? ahora quiero que combinemos hagamos un ejercicio que combinemos dos dos informaciones dos datos que nos dio la maestra Alonso uno son los 231 litros por persona por día que estamos utilizando los juarenses ¿verdad? pero también hay otro dato de la Comisión Nacional del Agua con relación a las fugas que es el 40% el 40% es en promedio o sea hay organismos operadores que son mucho más eficientes el organismo operador de Ciudad Juárez tiene fama de ser de los más eficientes pero pues todavía tenemos fugas alrededor de unos 27 del 27% o sea de cada 100 litros que salen de la fuente de cada 100 litros que extraemos 27 no alcanzan a llegar a nuestras llaves esa es la idea ¿verdad? por fugas algunas son inherentes a nosotros pero otras que son inherentes al sistema operativo ¿no? que no nos corresponden esas que no nos corresponden deberíamos de restarlas de los 231 porque por lo siguiente miren porque cuando ellos sacan este dato del 231 es parejo todo el agua que sale en bloque con relación al agua que pagamos ¿no? pero nosotros como consumidores decimos bueno y los que no alcanzan a llegar los que los litros que se fugan se quedaron allá esos como los dividen entre toda la población o los adjudican a nosotros no sé si estamos entendiendo eso ¿verdad? o sea hay un consumo que está asignado a nosotros que no nos corresponde porque son fugas en la línea ¿cuántas veces no vamos por las calles y vemos ahí el agua fugándose yéndose a veces hacemos llamados y dura uno o dos días o más ¿no? ¿verdad? eso quiere decir que si que si andamos por un 25% a ese a esos 231 tenemos que restarles el 25% más o menos ¿verdad? o algo así tenemos que hacer un que hacer una precisión pero algunos algún por decir un 20 25% entonces andaremos como por unos 60 litros menos y que de esto quiere decir que andamos ya por unos 160 tal vez 170 y este dato es muy interesante porque la Organización de las Naciones Unidas dice que que nosotros tenemos que aspirar como consumidores conscientes a un consumo de 150 litros por persona entonces Ciudad Juárez sus habitantes se está acercando mucho a esto que ya quisieran no se imaginan en millones o sea cientos de ciudades en este planeta quisieran tener la cultura que están adquiriendo los juarenses esto es muy importante porque nosotros tenemos que decir en Juárez en efecto hay cosas muy desagradables pero hay cosas muy interesantes que están sucediendo la Junta Municipal de Agua y Saneamiento con relación un poco también a la pregunta del compañero tiene un programa de cultura del agua de la gotita que va a los kinders que va a las maquiladoras entonces somos una sociedad que está adquiriendo un gran nivel de cultura todavía nos falta todavía vemos al vecino que ahí con la manguera y eventualmente cosas de esas nosotros nos da flojera todavía hacer lo que nos recomienda la maestra verdad pero en general creo que esta ciudadanía es una ciudadanía que tiene una gran cultura del agua y que está haciendo un gran aporte lo que tenemos que también ahora decirles a las autoridades oigan no podemos pasarnos fíjense esto del 40% viene desde años desde muchos años y por primera vez se nos dijo durante el sexenio de Fox y nosotros tenemos que entonces ahora la idea es que tenemos que decir a las autoridades no basta con que nos estén diciendo que el 40% que están haciendo que está haciendo el gobierno federal que están que están haciendo los organismos operadores para corregir este asunto porque un 40% en los consumos como Ciudad de Juárez o un 25% que se ve en fugas es una cantidad superindustrial de agua que se nos va y que son a ellos los que les corresponde porque pues pagamos el agua pagamos nuestros impuestos etcétera pero pues no no se ve que avancen mucho en ello yo no veo que haya programas inversiones fuertes del gobierno federal de corrección de fugas de adquisición de infraestructura de alto nivel de tecnología muy avanzada para detectar todas estas fugas etcétera y entonces pues no basta con que ellos lo reconozcan que bueno porque antes nos lo ocultaban verdad que bueno entonces en este sentido decimos está bien está bien pero pues no basta con que sexenio es sexenio nos vengan diciendo que somos organismos operadores que tienen un 40% necesitamos el resultado necesitamos que están haciendo entonces bueno pues felicidades maestra y felicidades a los muchachos también por su interés muchas gracias por asistir ellos ellos y las nuevas familias que ellos van a formar van a ser familias diferentes que seguramente no van a vivir este mal escenario que estamos que estamos viendo ¿no? porque es gente muy sensible a los temas de la naturaleza y que queremos que tengan el derecho de vivir este haciendo uso de los de los recursos naturales que nosotros este los los tuvimos ¿no? aunque desgraciadamente ya estamos viendo que ya no es muy fácil irse nuestros ancestros se iban al río bravo a nadar y disfrutaron del río bravo cuando el río bravo era este río ¿no? ahora nos mojamos los tobillos y bonito ¿no? hoy un investigador aquí dijo vino y dijo no les sugiero ir a bañarse al río bravo ni ir a pescar porque es pescado que ustedes no pueden consumir entonces estamos perdiendo es una tristeza que ahora no podamos aspirar irnos a un río como alguna vez al menos nuestras investigadoras aquí enfrente son mucho más jóvenes ¿no? pero yo sí me tocó ir al río Conchos y en fin ¿no? queremos que rescatar todo ello ¿no? bueno pues no queda más que agradecer a la maestra Susana que nos haya impartido este tema tan interesante y entregándole aquí su pues su reconocimiento a la maestra Susana Alonso López por su valiosa participación como expositor en la conferencia agua recurso escaso que se debe cuidar seminario del agua periodo enero junio del 2010 ciudad Juárez a 16 de abril del 20 del 2010 firman el maestro Víctor Hernández Jacobo jefe del departamento de ingeniería civil y ambiental el director del instituto de ingeniería y tecnología el maestro Antonio Guerra Jaime y una servidora como coordinador del cuerpo académico de estudios del agua muchas gracias muchas gracias gracias gracias